¿Cómo andás, Doc? Buen día. Hola, equipo. Estamos arrancando la mañana. De rato, miren, la verdad que Jovizna, con un piloto, un rompimiento, un impermeable, algo, la verdad que es como que todavía no está fresco. El fresco ese que me prometían, yo todavía no lo siento. Está todavía como medio pesado la mañana. Quizás durante el día vaya empezando a cobrar un poquito más de aire más fresquito. Obviamente no vamos a tener sol, creo que no vamos a tener todo el día. Vayan desprogramando los lavarropas porque no va a haber para atender. Así que estamos arrancando por lo menos como una mañana pesada. Y de rato llueve. Nosotros ahora estamos en el puente del trabajo, en uno de los puentes de Costanera, donde, mirá, se le nota al río que en realidad lo que más ha sufrido la crecida han sido las calles en distintos puntos de la ciudad. La zona sur un poco más complicada, hay una diferencia de unos 20 milímetros según los reportes con la zona norte de la ciudad. Nosotros son entre... En algunos puntos hablan de 80, en otros lugares hablan de 40. Es grande, la ciudad de Córdoba puede haber esa diferencia de milimetraje. Lo cierto es que fue, en gran parte fue repentina, sobre todo el primer tramo de la tormenta, ahí cerca de las 6 y media, 7 de la tarde. Las imágenes más dramáticas se vieron en zonas donde la fuerza del agua, la bajante del agua, toma impulso. Por caso, por ejemplo, hacia donde está mirando Marcelo Carretero, tenemos Puente La Tablada, Puente Zípolis, y el que sigue es el Sagrada Familia. En el Puente Sagrada Familia, yo ya no sé qué vuelta le van a tener que encontrar las autoridades a la Sagrada Familia desde Colón, y quizás desde Duarte Quiros hasta Costanera, porque ya decir que se transforma en un río, no es suficiente. Así como los vados, hay operativos para cerrar los vados, me parece que con la Sagrada Familia van a tener que hacer algo, porque realmente la violencia con la que cruza el agua, la imprudencia a veces también de algunos conductores que avanzan sobre calles donde no ves el cordón de la vereda siquiera, pero sobre todo, te diría en la Sagrada Familia, desde la Humberto Primo, las últimas dos cuadras, los últimos 200 metros, son muy peligrosos. Pero cuando hablamos de peligro real para las personas, para los peatones ni hablar, pero también para los vehículos y las personas que vienen arriba de un automóvil que desprevenidamente intentan avanzar, la pueden pasar muy mal, ya van a ver en el transcurso de la mañana, se van conociendo videos de lo que ha sido con el registro de las cámaras del 911 en ese momento más complejo de la tormenta. Hoy, decirles, hay algunos cortes en Costanera, como les mostraba Marcelo recién el río, el río no creció lo suficiente, la mayor parte de las crecidas del Suquía se ha dado de la Cañada para abajo, o sea, desde la altura más o menos del puente Avellaneda y del puente La Valleja en adelante empieza a aumentar porque justamente como llovió más en zona sur, la Cañada descargó un montón de agua, un caudal muy violento que ha repercutido después en los vados que siguen para que se ubiquen hacia la zona del panal. Entonces, a esta hora, mucha precaución, paciencia. Nosotros estamos más hacia el norte, en la Costanera, en Puente del Trabajo, les vuelvo a decir, acá en ambas manos la circulación está habilitada, tanto en la sur como en la norte. Por ejemplo, había un parte de municipalidad que hablaba de un corte desde el puente La Tablada, pero no, ambas manos acá a esta altura están con circulación. Vuelven a algunos cortes en la norte a partir del puente de Liceo Cantón. Yo no los quiero marear, lo más fácil sería circular con paciencia y precaución, mucha precaución y sobre todo, ojo al piojo, ojo que los amortiguadores están muy caros, los trenes delanteros están muy caros. Guarda porque los pozos, los que no estaban, los que no estaban aparecieron y los que estaban están mucho más profundos. Así que... Y no se ven. Hasta que se puedan hacer los trabajos. Y no se ven. Y no se ven. Y no se ven. Sí, 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 no se ven. Hemos visto autos a encararar charco. Yo les diría, muchachos, si ves un charco, yo también, por respeto a los peatones o otra persona, levanta un poquito la pata porque te va a reventar un amortiguador y yo no quiero saber cuánto sale un tren delantero de cualquier auto del modelo que sea. Así que bueno, estamos arrancando la mañana, obviamente. Vamos a recorrer también lugares donde hubo alguna situación más compleja. Pero recién veíamos las imágenes cuando vos estabas al aire, la pantalla partida, veíamos lo que pasaba cuando vos lo que contabas de la Sagrada Familia. Es impresionante lo que le pasa al auto ese. Lo da vuelta el agua. No, no, no. O sea, es como una cosa... Se lo lleva a la corriente. No lo había visto. Se lo lleva como un papel, como un barquito de papel. Impresionante. Y además en las otras zonas, cuando se toman esos videos, lo que es hoy el celular, ¿no? Como vemos cosas que antes no se podían ver. La cantidad de agua. ¿En cuánto tiempo cayó toda esa agua? En muy poquitas horas. ¿Horas? A las 7 de la tarde, Flor, ¿no? A una hora. Sí, en una hora. A las 7, a las 8, 8 y media de la noche. A las 7 y las 8. Me parece que no hay ciudad que aguante, ¿no? Semejante cantidad de agua caída de golpe, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a comenzar a ver, Freddy, ahí desde la costanera. Yo cuando salí de casa, yo viví en Nueva Córdoba, quise venir por la costanera, entró ahí a la altura del hombre urbano y estaba cortado ya. O sea, tuve que dar toda la vuelta y no pude venir por la costanera. Pero ahora, según mostrás vos, ya está, hay partes abiertas de la costanera que están circulando. En parte sí, Doc, en parte sí, obviamente hay, yo creo que los vados que están, vuelvo a decir, de la cañada hacia la bajante del río, hacia el río abajo, para el lado de San Vicente, para que se ubiquen, sería en esa dirección. Bueno, hacia el este, hacia el este. Suquí hacia el este, desde la cañada. Todos esos vados, a tener paciencia, porque son los que fueron más afectados por la crecida. Y déjame que recuerde una cosita. Hace, en el final del año lectivo, nosotros fuimos a una escuela municipal de Villa Siburo, ahí muy cerca de donde ustedes veían las imágenes del auto, y los chicos habían desarrollado un sistema de alertas con inteligencia, con la ayuda de los profes, con sistemas en estas escuelas donde se hace capacitación con tecnología. Chicos de primaria, de los últimos, de quinto y sexto grado, habían hecho un proyecto para que se pueda tomar medidas, por ejemplo, prohibir que los peatones crucen la Sagrada Familia ante cierto milimetraje caído. Y automáticamente, vos sepas que no tenés que cruzar o la calle se cierre. Lo hicieron chicos de sexto grado. Les mando un saludo a un marido de las señas que trabajaron en ese proyecto y a los chicos, porque todavía hoy las autoridades no le encuentran la vuelta, sobre todo a la Sagrada Familia, que es peligrosa, es letal. Esa imagen del auto es un riesgo tremendo. Y pasa con 40 milímetros, 50 milímetros. Y la gente, Freddy, toma riesgo, ¿no? Porque los otros días estabas en Poeta Lugones, ¿te acordás cuando estabas en ese lugar donde se habían acumulado las patentes? Había como una especie de laguna, también había llovido, no tanto como anoche, pero había llovido algunos milímetros. Y la gente, viste, que está ahí, lo piensa 10 segundos, 15 segundos y cruza. Y vos le dijiste a uno, yo te aconsejo que uno cruce, pero la gente se manda igual. Por ahí toma riesgo, ¿no? No mide las consecuencias, innecesariamente. Yo les cuento, ayer a mí me agarró, yo estaba nadando en una atatoria que voy. Y al frente, no, no, estaba en la calle también, había más agua en la calle que... Y bueno, cuando salí estaba toda la tormenta y una chica, un adolescente que estaba en la pileta, la fueron a buscar, tenía que cruzar la larra. Yo nado en Palermo Bajo. Y cuando encaró caminando, la calle daba más o menos, te daba media pantorrilla, más o menos la altura, unos 30 centímetros aproximadamente. De cordón a cordón. Y con cierta violencia. Cuando encaró la calle para cruzar, yo me acordé que ahí en esa esquina, para donde ella iba, hay una tapa de desagüe de cloacas. Y me agarró un pánico que fui, la frené y le dije, mirá, encará por otro lado que no hay tapas. Porque uno de los problemas que pasa, sobre todo en barrios donde, y cada vez más lugares, hay problemas con las cloacas, en momentos de mucha lluvia, las cloacas empiezan a recibir agua líquida, el agua de la lluvia, colapsan y empiezan a moverse. ¿Vos ves el peligro que es que te caigas adentro de un... Pero claro, no hay una tapa que se corre. Totalmente. Entonces hay que dimensionar las precauciones a la hora de esto. Y son minutos, vuelvo a decir, son minutos. Yo sé que hay mucha gente que me va a decir, no, mirá, nosotros todavía tenemos... Hay barrios que sí, son más complicados. Pero en general la topografía de Córdoba, y lo han demostrado los ingenieros que trabajan y estudian esto, la topografía de Córdoba ayuda a que desagüe rápido. Es una zona serrana, estamos. Pero de todas formas, son minutos, tenés que esperar un poquito y... Hay lugares que sí, que no baja. Yo creo que en Poeta lo bueno todavía está el charco ese. ¿Cómo es ahora ese charco? Ahí está arriba. Bueno, ahí está. Bueno, gracias, Freddy. Che, ¿qué habrá pasado con el auto, con la persona que manejaba ese auto, no? Creo que el dueño contrató una grúa para sacarlo, ¿no? Sí, eso, eso. Esta mañana ya estaba con una grúa para tratar de rescatarlo y, bueno, llevarlo al mecánico, seguramente. Creo que no sirve más, pero bueno, habrá que ver. Sí, lo recupero.